En materia de conservación del agua, en el marco del posconflicto, se han venido adelantando una serie de acciones. Unas nos las dice el Acuerdo de Paz y otras que el mismo gobierno ha venido desarrollando de manera e iniciativa propia. Lo primero es garantizar que el desarrollo rural integral se haga de acuerdo a una vocación del suelo, a que se cierre la frontera agropecuaria y que protejamos esos ecosistemas estratégicos que son claves productores de agua en todo el país. Como sabemos, las zonas de conflicto se llevaron a cabo en los principales ecosistemas del país, muchos de ellos que producen el agua y generan el agua que todos consumimos y que necesitamos. Por eso también la zonificación ambiental participativa ha sido un trabajo que hemos venido adelantando, para que lo que se plantee como opciones de desarrollo tengan en cuenta ese recurso como un factor fundamental para su bienestar presente y futuro. Gracias. 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 Gracias.